Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Sabulón y en la región de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Cuando Él comienza su ministerio, la Palabra lo describe en los Evangelios, tomando el pasaje de Isaías 9 y anunciando que Él estaba cumpliendo lo que había profetizado Isaías. ¿Saben qué? La obra de la cruz es algo completo. La obra de la cruz no es sólo el momento de la crucifixión, la obra de la cruz es que Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y estando en la condición de hombre, Él vino a la tierra, se hizo como nosotros, Él vivió sin pecado en esta tierra como parte de la obra de la cruz. Él fue a la cruz a recibir el castigo de nuestros pecados y abrir camino para nosotros, para que tengamos entrada al cielo. La cruz fue el momento de la apertura. Cuando Él murió, el velo que marcaba la distancia entre lo perfecto del cielo y nuestra imperfección, se rompió de arriba a abajo y nos dio entrada libre al trono de la gracia. Y no terminó ahí tampoco, sino que después Él fue al infierno y venció a las huestes y a las potestades. Le quitó al diablo la autoridad que tenía, le quitó las armas en las que confiaba y lo venció. Y termina diciendo y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. La obra de la cruz viene desde el momento en que Él decide dejar su trono hasta el momento mismo en que Él es entronado en el cielo. Porque luego de despojar a los principados y a las potestades, se sentó a la derecha del Padre, reinando en toda autoridad. Y Él envió al Espíritu Santo a la tierra para que el día de Pentecostés nazca la iglesia en medio del fuego, en medio del poder sobrenatural. Y el Espíritu Santo se quede con nosotros para completar la obra que Jesús había empezado. Por eso, el punto del nacimiento del Señor es importante, porque tiene un mensaje gigantesco para nosotros. Que nosotros, si lo descubrimos, vamos a entender la profundidad y el poder que hay detrás de ese mensaje, de esa fecha especial del día de Navidad. La Navidad es un día santo, leía mi esposa el pasaje de Isaías, es un día santo. Vayan, hagan fiestas, coman, coman grosuras, dice, cómanse carne con grasa y todo. Tómense una santa hepatalgina. Disfruten, diviértanse, beban vino dulce, compartan con los demás, hagan fiesta. En los días santos no son para ser tipo viernes santo. Los días santos es porque marcan un tiempo en que Dios hizo algo y en el que Dios hace algo. Todos los días santos de Dios tienen mensaje para los que creemos en Él y para los que somos de Él. Y mucho más para los que somos familia de Él. Los que son familia de Dios, acá me dicen amén. ¿Son familiares de Dios? Porque este mensaje es para herederos. ¿Hay herederos aquí? Porque somos hijos y entonces somos herederos y coherederos con Cristo. Amén. Ahora, se usa tanto el término Navidad que es como que se pierde muchas veces el sentido real que tiene la Navidad. El primero que aparece es el espíritu de distracción. El diablo no quiere que usted sepa el poder que tiene la Navidad. No quiere que conozca el mensaje que tiene la Navidad. Por eso aparece el espíritu de distracción. Después aparece el espíritu de la Navidad, que es el que nosotros tenemos que conocer y que es el verdadero corazón de Dios en la Navidad. Sobre esto les hablé algunas veces. Pero hay más todavía, que es el espíritu profético de la Navidad. El primero es una distracción que no viene de Dios. El verdadero espíritu de Dios es el que conocemos en la Navidad. Pero el espíritu profético, o sea, el tercero del que le voy a hablar, es el que nos trae el mensaje que Dios tiene para nosotros en el tiempo de Navidad. Y ahí es donde el diablo no quiere que lleguemos porque usted se vuelve poderoso cuando entiende. Entonces, cuando se le revela el espíritu profético de la Navidad, cada vez que usted ve un pesebre o ve un arbolito con luces prendidas o está brindando con su familia, usted va a saber que hay mucho más que un pan dulce detrás de esto, sino que va a entender que Dios le está hablando a la humanidad a través de la Navidad. Le está hablando a la iglesia y a los hijos de Dios. El Señor le está hablando a los que sirven a Dios también. Así que prepárese para que Dios le revele los dos verdaderos pasos para conocer la Navidad. Vamos a quitar del medio el espíritu de distracción. ¿Cuál es? El de que tiene que estar toda la familia. Es hermoso porque era un cordero por familia. Si podemos estar en familia, bien. Pero si por alguna razón no podés, no es una tragedia. Es que mi hija viajó y quedó atrapada en no sé dónde por la cuarentena. Pendecila, usá un zoom y disfrutá el día santo del Señor porque lo fuerte de Dios no es el hecho de que estemos juntos. Es bueno hacerlo, pero no es el centro de la Navidad. El centro de la Navidad es tener el espíritu de Dios en nuestras Navidades, en nuestras fiestas, en el relacionarnos. Entonces, el espíritu de las compras compulsivas, el espíritu de la comida sin límites, el espíritu del desenfreno, el emborracharse. Hay jóvenes que en la noche buena van a salir a los lugares habilitados para bailar hasta la madrugada. ¿Para celebrar qué? Los han distraído. Algunos saldrán borrachos y volverán a su casa borrachos. Los han distraído. Ese es el espíritu de distracción. Son demonios que fueron soltados. Fueron estrategias que fueron establecidas a través de estrategias de marketing, a través de estrategias espirituales para distraer, para que la gente esté distraída. Qué interesante y original que Papá Noel cuente cuál es la verdadera Navidad, ¿no? ¿Quién es el centro de la Navidad que no es Él, sino que es Jesucristo? Los inventos como Papá Noel o mensajes como la magia de la Navidad. ¿No vio las películas que se ponen de moda ahora en todas las plataformas de películas, Son de Man, en las que aparecen todas películas relacionadas con la Navidad y la mayoría de ellos hablan de magia y suceden cosas inexplicables y parece un toque de brujería lo que ocurre? Hay otras en las que hasta duendes tienen el espíritu de distracción. No existen bueyes, iba a decir, no son bueyes, los ciervos estos. No existen ciervos que vuelan ni cosas por el estilo. Inclusive hasta la estrella de Navidad, la Biblia habla de una estrella. Los científicos dicen que probablemente sea la conjunción de planetas que se pusieron visibles en un mismo punto, como está ocurriendo ahora, que le llaman la estrella de Navidad, porque justo en estos días, ayer fue el día más cercano entre Júpiter y Saturno a la visión. No sé si usted todavía hoy lo va a poder ver. A la tardecita, apenas terminó el crepúsculo, usted mira hacia el oeste y le va a llamar la atención, parece una sola. Bueno, ahí van a estar más separadas ya. Pero antes de anoche estaban las dos muy, muy, muy cerca. Y es un momento especial. Hay gente que dice que hay un mensaje de Dios ahí, porque eso no se vuelve a ver hasta dentro de 800 años. Así que si lo quiere ver, mejor véalo ahora, porque si no le va a costar un poco, va a tener que usar anteojos dentro de 800 años para verlo. Entonces, muchas cosas están distrayendo lo que es el verdadero centro de la Navidad. La Navidad está cargada de una atmósfera preciosa, pero además tiene un efecto, o tiene un mensaje profético poderoso. ¿Cuál quiere usted, el mensaje profético o el... o conocer la atmósfera linda de la Navidad? Sobre la atmósfera linda de la Navidad, el espíritu de la Navidad, yo se lo hablé muchas veces. Voy a hablar del espíritu de la Navidad y del espíritu profético de la Navidad. El espíritu de la Navidad es el reflejo del corazón del creador de la Navidad. El que decidió que exista una Navidad fue Dios mismo cuando se decidió que Jesús iba a venir a la tierra enviado por el Padre a recibir el castigo de todos nuestros pecados por amor. ¿Quién quería la Navidad? Dios en las tres personas. El Padre nos amó de tal manera que dijo quisiera enviar a mi Hijo pero no lo envió así como para que venga el pesebre y anden angelitos así. Cuando Él lo envió lo entregó como Abraham puso a su hijo Isaac sobre el altar para que sea sacrificado. cuando Jesús habló con sus discípulos Él también le dijo que estaba de acuerdo con la Navidad porque Él dijo Él dijo nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos y ustedes son mis amigos y hacen lo que yo digo. y el Espíritu Santo Él generó activó el poder de Dios en todo lo que hizo respaldando esa Navidad. Ahora ¿cuál fue el corazón de Dios que genera? ¿cuál es el Espíritu de la Navidad? El Espíritu de la Navidad es un Espíritu de paternidad. Dios no quiere que tengamos el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que lo que Dios quiere es que recibamos el Espíritu de paternidad para que podamos decir papá ahora tengo un papá del cielo que conoce todas mis necesidades y que me va a suplir. Él nos amó de tal manera que dio a su hijo y Jesús dijo que iba a dar su vida por eso y lo hizo. La atmósfera de la Navidad está basada en el amor sobrenatural de Dios el amor ágape el amor que lo da todo sin esperar nada. El Espíritu de la Navidad fue un Espíritu de deseo de reconciliación. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios éramos distantes de Dios pero Él por la cruz nos hizo cercanos. fuimos reconciliados con Él. Según la de Corintios 5.17 habla de la reconciliación y que nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Por eso hablamos que la Navidad es una fiesta familiar porque en realidad lo que está hablando es que tenemos que resolver las cosas de nuestras relaciones. El Espíritu navideño implica que tenemos que ser gente capaz de amar gente que tiene la generosidad de dar lo que sea por amor a otros. El Espíritu de la Navidad es un Espíritu de reconciliación donde las enemistades se las anula por medio del amor. La Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. El Espíritu de la Navidad fue un Espíritu de perdón. Él vino para perdonarnos. El Señor dice yo no he venido a condenar al mundo sino que el mundo sea salvo de la ira de Dios. O sea, vengo a perdonarlos. Él vino a perdonarnos. El Espíritu de la Navidad es un Espíritu de perdón. La gente que está distraída se acuerda todas las cosas malas que les hicieron en este tiempo de Navidad. Qué bueno que podamos entender el Espíritu de la reconciliación y el Espíritu del perdón que Jesús trajo a la tierra. La Navidad es un tiempo de alegría. Los que están distraídos usan alegría plástica, alegría sintética tratando de usar un poco de alcohol o de luces o de música para pasarla bien y tapar la falta de alegría que hay en sus corazones. Pero los ángeles dijeron les traemos noticias que serán de gran gozo de gran alegría para todo el pueblo. Les ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. Es tiempo de alegría genuina y tenemos que aprender a gozarnos en el Señor. La Navidad también es tiempo de esperanza porque Dios siempre prepara el terreno en la esperanza y luego va activando puntos de fe para darnos lo que Él quiere. Por eso en Romanos dice y el Dios de esperanza nos llene de gozo de todo gozo y paz en el creer por el Espíritu Santo. Es traer la esperanza a nosotros y a la gente. ¿Por qué de esperanza? Porque el mundo no tenía ninguna chance de alcanzar la eternidad con paz. Todos estábamos condenados. Por eso el terror a la muerte es porque algo adentro nuestro nos mostraba que después de la muerte íbamos a estar mal y se iba a poner terrible el asunto. Pero Él trajo la esperanza. Yo tengo la esperanza de que todos mis seres queridos se conviertan. Tengo la esperanza de que las ciudades y las naciones se postren delante del Señor y todos conozcan a Dios. Eso nació en la Navidad. Ese es el espíritu de la Navidad. Ahora, cuando quiero entrar al espíritu profético de la Navidad, ahí entramos en otro terreno porque ahí eso golpea terriblemente al infierno. El espíritu de la Navidad es más bien almático. Toca nuestra alma el perdonar, el amar, el reconciliarme, el ser generoso, el tener alegría. Está tocando mi alma pero en la espiritual la Navidad causó un impacto gigantesco porque fue el primer paso de la gran victoria de Dios sobre el infierno, sobre la muerte y sobre el pecado. yo pido que el Señor les revele ahora el mensaje profético de la Navidad. ¿Lo quieren o no? Este pasaje cuando Jesús habla de que comenzó su ministerio hace referencia a Isaías capítulo 9 y a mí me gustaría que veamos porque ahí está escondido o ahí está presentado el misterio. Nehemiah, Isaías capítulo 9 dice así y empiezan los mensajes proféticos desde el arranque mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Ahí no me arrancó. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Escuche, la Navidad es un mensaje para la gente que está sufriendo. Esta es una Navidad especial porque es una Navidad que aparece al final de uno de los peores años que la humanidad haya visto. Hubo pandemias peores con muchos más muertos y cosas terribles pero fueron más bien sectorizadas pero nunca pasó que el planeta entero se detenga en su actividad comercial, en su actividad educativa que se paralice la circulación que la gente queda aislada en sus lugares y que pase prácticamente un año de esa manera es realmente yo no sé en los números de personas que fueron afectadas o murieron por la pandemia es terrible lo que pasó pero hubo otras peores pero lo que está pasando en el corazón en el ánimo y hasta en la psiquis de la gente es impresionante. mucha gente sufriendo hoy hay mucha gente sufriendo el mundo está lleno de gente sufriendo pero el mensaje profético de la navidad que lanzó Isaías más de 600 años antes de que Cristo nazca está diciendo que no va a estar para siempre en oscuridad el que está sufriendo el mensaje arranca así en Isaías 9 más no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia la Biblia dice en otras versiones no va a seguir para siempre esa situación oscura para aquellos que están en angustia hay un mensaje profético la navidad no es pan dulce no es solo besito no es solo te amo a pesar de lo que hiciste la navidad es viene una transformación que te va a sacar de la angustia te va a sacar del lodo de la desesperación del pozo del pozo de la desesperación del lodo cenagoso y va a colocar tus pies en lugar espacioso va a colocar tus pies sobre peña Dios dice no va a ser le dice al que está sufriendo no va a ser para siempre la noche sino que Dios te rescata de allí y te va a poner en un lugar de claridad el mensaje profético de la navidad es las cosas no van a seguir igual Dios vino Dios vino a la tierra hizo su obra y el Espíritu Santo Dios sigue acá el Espíritu Santo sigue acá y esta navidad le dice al mundo las cosas van a cambiar las cosas van a cambiar las cosas van a cambiar hay angustia tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí le llamaban la tierra de los extranjeros porque allí no había gente que conocía a Dios los hebreos los circuncisos conocían a Dios por la palabra Dios se le había revelado a Abraham y ellos habían recibido esa enseñanza los demás los paganos adoraban cualquier cosa el mundo está lleno de paganismo y de oscuridad estábamos viendo un videito con mi esposa el otro día en la tele un templo en la India donde adoran ratas es un templo enorme y viene la gente y le trae comidita y leche y salen millones de ratones por todos lados y se juntan doscientas ratas se pelean por un platito y las otras allá y está lleno de Jesús porque son sagradas hay oscuridad yo no adoraría una rata aunque me hable hay oscuridad esa era tierra de oscuridad Sabulón y Neftalí la tierra de oscuridad y dice pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles Dios decía viene algo viene algo Dios va a traer una transformación en la zona de oscuridad Dios va a traer luz en la zona donde la cosa está mal y ni siquiera hay gente que conoce a Dios yo voy a traer salvación voy a traer transformación por eso dice que ese lugar que era lugar de oscuridad ahora será un camino de gloria Dios va a mostrar su gloria acuérdense que estamos entrando al tiempo en que Dios va a mostrar su gloria así que sigue declarando está hablando de Galilea de los gentiles territorio donde está Capernaum donde él comenzó su ministerio por eso leímos recién como Jesús habló de eso el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos hay un mensaje profético en la Navidad la Navidad no es solo para que haya gente cortando trozos de carne y adornando la casa la Navidad dice número uno que vienen cambios y transformación la Navidad también está diciendo que en donde hay oscuridad Dios va a empezar a llenar de luz que a ese que se le llama camino de sombra de muerte Dios lo hará camino de gloria ese lugar donde abunda el pecado sobreabundará la gracia la Navidad está diciendo que el diablo tiene que saber el mundo tiene que saber que el hijo de Dios vino a la tierra no para que hagamos un cuadrito con el pesebre vino a sacudir los cimientos de la creación y a transformar todas las cosas y a llenar de luz lo que va lo que va a hacer él yo declaro que vienen tiempos de cambio como nunca antes el lugar de oscuridad el pueblo que estaba en tinieblas la familia que estaba en tinieblas el pariente que estaba en tinieblas el barrio que está en tinieblas las naciones que están en tinieblas van a ver gran luz porque la luz que alumbra todo hombre vino a este mundo y él dejó esa luz sobre los hijos de Dios para que alumbre sobre ellos esta Navidad nos dice voy a llenar de luz voy a llenar de luz voy a llenar de luz y voy a cambiar tu casa voy a cambiar tu familia voy a cambiar los lugares de oscuridad los barrios que dicen que son terribles son peligrosos son cerrados son fríos ahí voy a mostrar mi gloria Aleluya ahí fue cuando describe la palabra que les leí recién en Juan 4 Jesús volvió a Galilea vino a Nazaret dejó Nazaret para venir a Capernaum cuando dice el pueblo que estaba en oscuridad vio gran luz recorrimos recorrimos con algunos líderes nuestros algunas veces un par de veces Capernaum con mi esposa hemos ido caminamos por las calles en las que Jesús caminaba cuando era pequeño las ruinas de piedra de ese tiempo están todavía y se notan las calles y se notan algunas casas y están está la sinagoga donde Jesús enseñaba los sábados cuando iba a ese lugar pueblito pequeñito 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 y dice ese pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz el pasaje habla de Galilea porque ahí él comenzó su ministerio después de haber sido impulsado por el Espíritu Santo para ser tentado por el desierto y después de haber tenido la victoria sobre las tentaciones él volvió en el poder del Espíritu Santo y llegó a Galilea para mostrar la luz de Dios estaban en tinieblas pero Dios estaba trayendo luz ese es el lugar que menos actividades religiosas se habían hecho y sin embargo es la ciudad más nombrada por milagros uno de las de las localidades donde más milagros hizo el Señor Jesucristo la luz estuvo allí y entonces cuenta que y habitó en Capernaum ciudad marítima la región de Sabolón y Neftalí para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo tierra de Sabolón y tierra de Neftalí camino del mar al otro lado del Jordán de la Galilea de los Jertiles el pueblo que estaba sentado en tinieblas y ahí transcribe Isaías 9 que estamos leyendo y sigue diciendo desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado ¿sabe una cosa? la Navidad también tiene un mensaje un mensaje muy fuerte no es que vino el niñito y están todos cuidándolo y ahí se quedó el niñito sino que Dios mismo había venido a la tierra y hay un mensaje que ellos empezaron a oír el primer mensaje el lugar que estaba en oscuridad se llenó de luz y pasó a ser un camino de gloria dice la palabra pero el mensaje que se empezó a hablar ahí es un mensaje que viene desde la Navidad sacude la Navidad por eso ya estaban Isaías en ese pasaje cuando anunciaba que el venía a Galilea porque ahí había un mensaje que el mundo tiene que conocer y el decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado ¿sabes una cosa? la Navidad tiene para nosotros un mensaje muy fuerte el mundo tiene que entender que no es solamente que vino el niño Jesús o que Jesús vino a la tierra o que el hijo de Dios estaba acá el dijo el rey vino aquí así que el reino de los cielos se ha acercado cuando Isaías abrió avisó y después ocurrió el día que Cristo vino a la tierra el universo entero se sacudió las bases mismas de las potestades del infierno temblaron porque no es que vino un bebé a la tierra sino que el reino entero rugiendo vino a la tierra a este lugar y el mensaje cambió no había esperanza ahora le decimos el reino de los cielos se ha acercado por eso nuestra oración no lo alcanza por eso hay milagros por eso pasan cosas inexplicables por eso el drogadicto es cambiado en un hombre de bien en un profesional en un predicador por eso los matrimonios destruidos empiezan a cambiar como si fueran angelitos porque el reino de los cielos se ha acercado y sigue describiendo ese pasaje andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos a Simón llamado Pedro Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres la navidad tiene un llamado Dios dice descubran el mensaje profético de la navidad y vengan a ser pescadores de hombres hay un llamado al servicio la navidad es ¿qué hago en la navidad? compro un regalito compra si querés me compro una sidra compre también si quiere pero ¿qué es hacer? es honrar lo que el hizo pero aparte entender que el vino a la tierra para llamar a sus hijos a ser pescadores de hombres hay un mensaje en la navidad para la iglesia no se queden de brazos cruzados la navidad tiene que mostrarte que el vino a comenzar una obra y que nosotros tenemos que seguir adelante y no estoy hablando que todos tienen que volverse pastores cada uno de ustedes Dios lo colocó en ciertos lugares le dio ciertas actitudes ciertas capacidades y ciertas vocaciones para hacer Dios te hizo perfecto para que cumplas el llamado donde estás sea en una plataforma sea en un quirófano sea en un estudio sea en un taller sea donde sea sea en un lugar deportivo sea en un podio recibiendo un premio por algún deporte o por una canción o por lo que sea no importa donde Dios te ponga Dios dijo que todos vamos a ser pescadores de hombres la navidad tiene un mensaje y un manto poderoso de llamado y de respaldo de Dios para que podamos servirle a Él sabe una cosa cuando usted ve navidad y ve el pesebre sienta que Dios le está diciendo hijo tenemos que hacer algo yo vine a hacer algo ahí y les dejé a ustedes para que completen yo la luz que alumbra todo hombre vino a este mundo eso fue la navidad pero el Señor antes de irse dijo ahora ustedes son la luz del mundo hay un llamado de Dios a completar la obra de la navidad así que yo le invito que usted en el tiempo de navidad tome conciencia de ese llamado y asuma servir al Señor asuma compromiso en el servicio ¿qué clase de compromiso? no sé comprometase con usted mismo cada paciente que venga le voy a predicar cada cliente que entre cada empleado que tengo cada lo que haga le voy a estar predicando al vecino al que me vende cosas a quien sea a quien tengo la oportunidad de enseñarle como docente voy a ser pescador de hombres en nosotros el Señor puso el ADN de ser pescadores de hombres ya estaba profetizado lo que iba a pasar con la iglesia ya estaba profetizado lo que Dios iba a hacer con todos nosotros Él nos está llamando a ser pescadores de hombres porque cuando nosotros ponemos en las manos en el arado la Navidad toma otro nivel y empieza a desatar otros niveles de bendición sobre nosotros y otra clase de revelación sobre aquellos que lo quieren quiero saber si hay alguno acá que quiere ese nivel de revelación de lo que pasa cuando la iglesia entiende que Dios la está llamando a ser protagonista de la Navidad y no solamente uno que arma el pesebre sino alguien que dice yo soy parte de esto si vas a ser seguimos con Isaías yo les leí capítulo versículos 1 y 2 y dice el versículo 3 preparando para anunciar que el niño va a nacer empieza a decir multiplicaste la gente y aumentaste la alegría quiero avisarle que hay un mensaje para la iglesia y para los que sirven al Señor en esta Navidad Dios me está diciendo voy a seguir multiplicando voy a seguir haciendo crecer la iglesia voy a seguir salvando gente voy a seguir añadiendo gente a tu célula a la red al ministerio a la iglesia a las iglesias voy a ver voy a traer crecimiento el mensaje profético de la Navidad dice multiplicaste la gente y aumentaste la alegría yo sé que va a haber conflictos yo sé que la maldad se va a aumentar pero la iglesia disfrutará cada minuto de su vida porque el Señor decidió que en la Navidad Él iba a traer una multiplicación tremenda y una alegría constante sobre los hijos de Dios si alguno lo recibe y lo activa dígame un sí un ameno algo que me muestre que usted lo está recibiendo y cómo es eso del gozo se alegrarán delante de ti como se alegran en la cosecha o en el tiempo de cosecha sabe por eso siempre el Señor habla de la ciega mezclado con alegría dice el tiempo de la ciega se alegrarán como se gozan en el tiempo de la cosecha es que la Navidad anuncia que viene el tiempo de la cosecha y vamos a ver mucha gente añadida y espero que usted piense en sus seres queridos que todavía están pendiendo de un hilo con respecto a su vida eterna y que usted diga Señor yo voy a alcanzar unos cuantos porque este es mi tiempo de cosecha y dice se van a alegrar como se gozan cuando se reparten despojos cuando se reparte el botín dice en otra versión en la versión NBI cuando se reparte el botín ¿qué es eso? ¿de qué botín se trata? el diablo levantó guerra contra los hijos de Dios pero la guerra ya fue vencida por el Señor la guerra ya fue vencida por el que es vencedor y nos hizo a nosotros más que vencedores ¿sí o no? y ya lo hizo por eso Dios describe cómo fue la victoria y dice que el diablo estaba tranquilo con las almas que había atrapado porque no había nadie que lo pueda vencer pero la Biblia dice hasta que viene el hombre armado fuerte guarda armado guarda su palacio el hombre fuerte armado mientras guarda su palacio todas las cosas que él tiene allí están tranquilas porque nadie nadie se las puede tocar hasta que viene uno más fuerte que él y le vence y le quita todas sus armas en que confiaba ¿sabes? este es un tiempo en que el Señor dice la guerra se va a manifestar ahora y viene la victoria se va a manifestar y van a empezar a ver repartos de botín porque dice hasta que viene otro más fuerte que él y le vence y reparte el botín este era tu tío que estaba en drogas toma te doy tus hijos estaban atrapados acá están allá el otro que estaba por acá este está atrapado en la incredulidad y estos dos en la brujería y te reparte el botín este no es tiempo de estar tratando de vencerlo al diablo ya fue vencido nosotros tenemos ahora que recoger el botín por eso dijo vayan y hagan discípulos por eso es el tiempo de la cosecha es el tiempo de reparto del botín tu esposo tu esposa no es cristiano todavía es tiempo de reparto del botín clame a Dios siga la estrategia de Dios y recupere lo que es para usted reciba lo que es suyo el botín lo está repartiendo Jesús en este tiempo de navidad la navidad me habla el Señor en esta navidad diciendo lo que yo he traído para ustedes es quitarle al hombre fuerte las armas en que confiaba yo vencí la ley del pecado a través de la cruz yo vencí a través de una vida santa yo le anulé y le quité el acta de los decretos que era contraria la quité de en medio la clavé en la cruz y le quité la autoridad al diablo yo ahora vencí a la muerte no tiene más con qué dañarte le quité todas sus armas y ahora es tiempo de disfrutar el reparto del botín recupere reclame y pida lo que es suyo si todavía hay seres queridos si hay cosas no alcanzadas si no hay cosas pero Señor solamente las almas de ellos no, 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 no el de la palabra dice aquel que no es catimonia su propio hijo como no nos dará también con él todas las cosas ese es el botín recuperar los milagros las bendiciones la provisión la prosperidad la salvación la unidad familiar todo el botín está disponible para aquel que lo quiere y que lo quiere tomar y recibir yo le invito a que lo reciba en el nombre de Jesucristo multiplicaste la gente y aumentaste la alegría se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega con cegosa como reparten los despojos o el botín ¿por qué? porque la navidad me habla de libertad y de liberación hay gente y seres queridos que necesitan ser liberados de la miseria liberados de la angustia liberados de la depresión liberados de la incredulidad liberados de la idolatría liberados de muchas cosas ¿tiene o no gente así que necesita liberación? para estos seis yo declaro que viene un manto especial sobrenatural de Dios que va a traer victoria ¿quién le gustaría tener ese manto para liberar a alguien? con la palabra con la predicación y decirle la navidad para un poquito con el pan dulce espera un poquito que tenga un mensaje este es el tiempo en que Dios quiere repartir aquello que se conquistó en la cruz no te vayas a quedar donde estás Dios tiene una esperanza para vos y te va a sacar de eso te va a liberar de esa cárcel de esa oscuridad de esa miseria de esa enfermedad de eso el mensaje es de liberación dice porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madian él quitó el yugo él quitó la vara con la que el diablo va guiando a los bueyes para que hagan lo que él quiere él quebró quitó el yugo quitó quebró la vara y quitó el cetro del opresor que es el cetro es la vara de autoridad es el bastón de autoridad como tiene el presidente en la mano o como el que tiene los reyes para mostrar que son ellos los que tienen la autoridad dice la palabra que en este mensaje de la navidad que él lo que hizo fue quebrar el cetro del opresor le quitó la autoridad anuló el acta de los decretos que nos era contraria que había contra nosotros ese decreto le daba autoridad contra usted contra mí la anuló la quitó del medio y la clavó en la cruz para que nosotros seamos liberados y cuando el diablo vio que no tenía más que hacer despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando en su desfile victorioso dice la palabra escuche el señor ya le quitó la autoridad al diablo ya rempió quebró el cetro que el diablo levantaba orgulloso y que se lo mostraba a todo el mundo él no puede hacer nada con eso alguien diga una menta él no con la pompa de los humanos ni de las riquezas humanas él no buscó ningún palacio aunque era dueño de todos había hoteles de muy alta categoría de media categoría y algunos que eran muy pequeños muy 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 sencillos en ninguno de ellos hubo lugar para él él no los quiso él nació en medio de las vaquitas él nació en el lugar más simple que había porque vino a identificarse con nosotros porque vino a mostrar que él venía a ocupar el lugar del mayor hasta el menor pero en él había un manto y aunque en ese momento sólo sabía llorar y tomar mamadera o mamar de su mamá sin embargo decían y llamarán su nombre admirable consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Señor hasta cuándo me va a durar ese gozo quiero saber qué dice la profecía cuántos años va a durar esto hasta dónde se extenderá alcanzaré a mi tío alcanzar el barrio alcanzar la ciudad cambiar algo aquí y la descripción profética dice lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en justicia desde ahora y para siempre Señor y lo vas a hacer y sella diciendo el celo de Jehová de los ejércitos hará esto el Señor pone todo su empeño para decirte que esta Navidad no es la distracción que nos pusieron por ahí desde siempre esta Navidad no es solamente el poner nuestra sonrisa y el alma en nosotros decir paz alegría reconciliación restauración no es sólo eso no es sólo esperanza no es sólo generosidad y buena voluntad la Navidad es un mensaje poderoso que se acude al infierno yo les animo a que ustedes no se dejen distraer ni apabullar sean como Cristo como personas pero entiendan también que la Navidad es poderosa la Navidad hace temblar lo más profundo del universo la Navidad tiene un mensaje extraordinario la Navidad trajo la victoria a la tierra la transformación comenzó y lo que todavía no se vio en otras generaciones usted y yo la vamos a ver y el Señor me habló esta mañana me mostró que la temporada de cambios donde Dios comienza a mostrar su luz y su gloria del último tiempo así como el diablo empezó a mostrar sus dientes con esta pandemia diciendo ahora los quiero someter a todos y los voy a sellar a todos de alguna manera ahí Dios dice ahora van a ver lo que esta Navidad significa todas las Navidades son tiempos santos son un tiempo de Dios pero esta Navidad del 2020 está marcando el inicio de un ciclo profético de Dios donde él va a empezar a revelar y a cumplir todas las cosas que dijo y aquel que lo quiera lo busque lo crea y lo trabaja en su corazón lo va a ver y yo declaro en el nombre de Jesucristo que aquellos que estaban sufriendo en la oscuridad no van a seguir sufriendo para siempre yo declaro que este es tiempo de servicio es tiempo de llamado yo declaro que este es el tiempo en que Dios aumentará la gente y la alegría yo declaro que este es el tiempo en que nuestra herencia se va a ver y aquel que no es catimón y su propio hijo nos dará con él todas las cosas y después en la eternidad también a él le dio placer darnos el reino este es el mensaje que dice vino uno más fuerte que él el diablo estaba seguro hasta que en un pesebre vino uno más fuerte que él que lo vence y le quita todas las armas en las que él confiaba esa navidad significa la oscuridad para la tierra va a terminar definitivamente porque la luz que alumbra todo hombre vino a este mundo esta navidad ya me está anunciando que ya no es tiempo de sufrir por la guerra es tomar nuestra victoria y empezar a recoger el botín que el que es más fuerte y vino en esa navidad consiguió para ti y para mí yo le invito a que en su fe se ponga de pie y como persona aquí en el templo se ponga de pie y diga en esta navidad yo quiero lo que es mío en esta navidad yo oigo la voz de Dios diciendo tiembla el diablo porque sabe que le queda poco tiempo en esta navidad digo ninguno de mis seres queridos quedará sin salvación yo los alcanzaré con el mensaje Señor porque en esta navidad me estás diciendo me estás llamando y me dijiste que soy pescador de hombres Padre hoy nos despegamos del espíritu de distracción hoy entendimos que nuestro corazón tiene que ser el corazón de Cristo vamos a ser gentes personas llenos de amor de generosidad de paz vamos a aprender a perdonar vamos a aprender a reconciliar y a tener el ministerio de la reconciliación Señor el amor va a cubrir todas las cosas y si alguien nos daño el amor cubrirá multitud de pecados pero lo fuerte es que hoy hemos oído el mensaje profético de la navidad y cuando veo las lucecitas que prenden y apagan y cuando veo un pesebrito por ahí yo sé lo que Dios está diciendo las cosas van a cambiar la luz está viniendo lo que antes era oscuridad ahora será camino de gloria aquellos que habitaban en valle de sombra de muerte ahora verán gran luz porque Dios está sobre ellos aquellos que vivían un cristianismo seco ese pesebre me dice los voy a hacer pescadores de hombres y voy a despertar a los valientes y voy a activar una iglesia poderosa cuando veo y pienso en la imagen de Jesús en el pesebre recién nacido estoy oyendo que el guerrero vino porque es más fuerte que el que gobernaba el mundo y le quita todas las armas y de hecho ya lo hizo tengo que saber que Dios va a aumentar la gente la gente que se va a gozar en la salvación de Dios Señor yo quisiera impartir sobre ellos en este momento y que tú soples desde el cielo el espíritu de la navidad el espíritu de la navidad Señor no las lucecitas no lo que se come impartas el espíritu de tu corazón en ellos sopla tu corazón en ellos ayúdalos a perdonar ayúdalos a reconciliar ayúdalos a tener ese corazón con cada uno sopla 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 Señor sopla Señor sopla Señor yo te pido Dios mío que lo hagas ahora yo te pido que lo hagas Dios mío ahora ahí está ahí está ahí está y ahora Padre vamos a cantar una vez esta canción el mundo atrás quedó no vuelvo atrás no vuelvo atrás he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás Padre yo comienzo a orar por ellos ahora en el nombre de Jesucristo te pido que los bendigas ahora Señor y la realidad del Espíritu de la Navidad venga sobre ellos en el nombre de Jesucristo estás levantando guerreros ahora estás levantando guerreros ahora estás levantando gente poderosa que está tomando el Espíritu profético y entiende Señor que este es el tiempo de repartir el botín este es el tiempo de establecer la autoridad el niño que nació vino cargado en sus hombros con un manto de autoridad y de fuego el niño que hoy estamos recordando en este culto especial de Navidad vino con la autoridad del gobierno sobre ellos y él le dio la autoridad a la iglesia le dio a usted la Navidad de señal que dice tengo autoridad el que nació ese día me dio a mi autoridad para ser pescador de hombres para gobernar para establecer mi poder este es el momento y yo te pido Señor que venga una revelación espontánea poderosa aplastante sobre cada uno acerca del poder extraordinario de la Navidad reciba 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 Señor el fuego de esa victoria el fuego de esa transformación el fuego del llamado en el nombre de Jesús 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 fuego 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 Señor esta Navidad no es para para agarrarse una indigestión esta Navidad es para ser empoderados es para entender el mensaje del cielo es un lugar es un día santo porque ese día Dios partió la historia del mundo a la mitad reciba 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 Señor yo declaro que la alegría se aumenta ahora la fuerza se aumenta ahora poder para ser reconciliadores viene a nosotros a nuestras casas a nuestras familias a nuestros hijos en el nombre de Jesús de Nazaret cuando diga tres agarre esa unción captúrela en el nombre de Jesús uno dos tres reciba la hora reciba la hora reciba la hora reciba la hora tenga el espíritu de la navidad pero no el del papá noel tenga el espíritu de la navidad que hace que el diablo tiemble y se quiera ir lejos de usted ese espíritu de la navidad que desmorona las fortalezas del diablo ese espíritu de la navidad que ruge diciendo el reino de los cielos se ha acercado y el pueblo de Dios me grita amén amén y amén 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 amén